Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, el Señor proveerá para el año nuevo. Vamos a comenzar con esta interesante ilustración para la reflexión de este día, hoy que estamos en la víspera del final de un año y el comienzo de uno nuevo. Yo soy el año nuevo. Soy una página intacta y en blanco en tu libro del tiempo. Soy tu próxima oportunidad en el arte de vivir. Soy tu oportunidad de practicar lo que has aprendido sobre la vida durante los últimos 12 meses. Todo lo que buscaste y no encontraste está escondido en mí, esperando que lo busques pero con más determinación. Todo el bien que intentaste y no lo lograste es mío para concederte cuando tengas menos deseos conflictivos. Todo lo que soñaste, pero que no te atreviste a hacer. Todo lo que esperabas pero no quisiste emprender. Toda la fe que proclamaste pero que no tenías. Estos duermen ligeramente, esperando ser despertados por el toque de un propósito más fuerte y definitivo. Soy tu oportunidad de renovar tu lealtad a aquel que dijo, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Nos acercamos nuevamente al desenlace final de otro año más en nuestra vida. Y aunque a final del año 2019 no teníamos ni la más remota idea de lo que el año 2020 traería, hemos logrado atravesar todos estos largos meses de pandemia global, de cuarentenas, de distanciamiento, que más bien diría yo de aislamiento familiar. Un año muy difícil en todos los sentidos. Laboral, social, espiritual, por el cierre de las iglesias y económico, por el cierre de muchas fuentes de trabajo. Podría decir que, de una o de otra forma, cada familia ha sido afectada no solo en Latinoamérica, sino también alrededor del mundo. Y ahora, con todas las noticias que se difunden por televisión y radio, o en las redes sociales, enfrentamos un nuevo año de incertidumbre. ¿Qué nos traerá el año nuevo que se avecina? Solo Dios en su inmensa sabiduría lo conoce. Pero el día de hoy, quiero animarte a que enfrentemos el nuevo año con la seguridad de que Dios nos sacará adelante en cada situación, como lo hizo este año que termina. No importa qué tan grande parezca la amenaza, o qué tan oscuro nos parezca el futuro, Dios estará allí con nosotros en cada situación, para ayudarnos a sentir esa seguridad en nuestro futuro incierto. La Escritura nos recuerda en la Carta a los Romanos, que Dios será generoso para socorrernos, y nos dice así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Romanos capítulo 8 y versículo 32. Es costumbre que cada año, cristianos y no cristianos por igual, llegan al comienzo de un año nuevo, proponiéndose cumplir nuevas metas que no cumplieron con el año que termina. Un año lleno de intentos fallidos, y metas que nunca se materializaron, o que nunca encontraron la oportunidad para cumplir. Pero las lecciones que nos ha dejado este año 2020 han sido de mucha incertidumbre, preocupación, desalientos y quizá de dolores. Hemos tenido que aprender a valorar la familia, las libertades, y la necesidad de depender de la mano providencial de Dios para socorrernos en los momentos más difíciles. El verso nos dice que Dios proveerá, puesto que lo demostró, no escatimando dar a su Hijo por nosotros los pecadores. Así de grandioso y contundente es el amor de Dios. Esta pandemia global ha afectado en gran manera a la población del mundo, pero no solo en el tema de salud. Esta catástrofe ha afectado desde el campo económico y social hasta lo mental y espiritual de cada persona. Si en algún momento has dudado en tu corazón la bondad de Dios, te aconsejo leer el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. Dios, en su inmenso amor, no dudó dar a su Hijo en sacrificio por la humanidad. ¿Tú crees que la necesidad que tienes ahora y que te quita el sueño no la ve Él? El año 2020 ha sido un año muy difícil. Es muy probable que muchos de los que escuchan esta reflexión han perdido su fuente de ingreso. Muchos negocios han cerrado sus puertas. Pequeños negocios han desaparecido a causa de las restricciones extremas y las cuarentenas largas. Quiero que pienses lo siguiente. Si Dios no dudó en enviar a su Hijo unigénito, Cristo, a ser crucificado, no hay nada que Dios no haría por nosotros. Piénsalo. Pero debemos tener fe en Dios y confiar y esperar en Él. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Será la renta del mes que se acerca? ¿O los alimentos para tu casa? ¿Para tus hijos? Pregunto, ¿tú piensas que Dios no está al tanto de eso? La Escritura nos declara y nos promete en la carta a los filipenses lo siguiente. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Esta es una promesa firme de Dios en la Sagrada Escritura para sus hijos. Aunque veamos las cosas muy difíciles y oscuras, nunca, nunca perdamos la seguridad y la confianza de que Dios se manifestará. Dios siempre espera el momento más oportuno para mostrarnos su bondad, su amor y su provisión. Pero no se te olvide que no es cuando tú lo esperas o de la forma que lo quieras, es cuando Él estima conveniente manifestarse en su tiempo, su manera y para su gloria. Está en su sola potestad proveer su ayuda en el momento más crucial. También necesitamos recordar que no se trata de lo que queremos, se trata de lo que necesitamos. Eso es determinante ante los ojos de Dios el Padre. Necesito aclarar que lo que nosotros podamos estimar como una necesidad, puede ser que el Señor lo mire como un deseo y no como una necesidad. Déjame preguntarte otra cosa, tú tienes la seguridad que cuando suene la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego los que estén con vida serán transformados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Si tienes esa seguridad en tu corazón y confías en la palabra dada por Dios, ¿cómo es que entonces dudamos que Él proveerá para nuestra necesidad, para solventar el próximo mes de renta o para la comida de nuestros hijos? Meditemos en esto. Si estamos con Dios, Dios estará con nosotros en los momentos de necesidad. ¿Es tu necesidad la de tener paz en tu corazón ante la aflicción y el temor que ha sido el común denominador este año? El Señor te dará la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento humano, como lo dijo el apóstol Pablo a los filipenses. Debemos de tener la seguridad en nuestro corazón, que cualquiera que sea la necesidad, Él proveerá y sabrá sin duda alguna que es su mano de providencia la que se está manifestando en tu vida. Pero recuerda esto, y lo vuelvo a recalcar, no es lo que quieres o lo que deseas, sino lo que necesitas. Los ojos de Dios escudriñan nuestro corazón para determinar si aquello que pides es un querer, un desear o una necesidad. Porque como humanos, muchas veces, le cambiamos la etiqueta a esos deseos y los ponemos como una necesidad. Debemos tener claro esto en nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, antes de nosotros enfrentar esa necesidad, Dios ya la sabe. Dios es un Dios con tanto amor que Él sabe nuestras necesidades antes de nosotros atravesarlas. Pero debemos de estar bajo la protección y la sombra del Dios omnipotente. Alejados de Él o estar con un pie aquí y el otro allá no nos ayudará. El enemigo aprovecha esas oportunidades cuando nos sentimos bajos y decaídos para inyectar en nosotros la duda de que Dios no perdonará y que estará enojado con nosotros. Pero la Escritura nos dice que el corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Además, la carta a los romanos que leíamos al principio, pero en el verso 1 nos dice así. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Carta a los romanos capítulo 8 y versículo 1. Y junto a la primera carta a Timoteo nos promete. El entrenamiento físico es bueno, pero entretenerse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 8. Alguien dijo en cierta oportunidad que una vida desperdiciada no es más que una colección de días desperdiciados. A medida que Dios nos da la vida, cada uno de nosotros comienza el nuevo año con la misma cantidad de oportunidades, 365. Que podemos elegir entre usar e invertir en cosas eternas o dejar pasar sin aprovechar el regalo que se nos ha dado. La diferencia entre los que tienen éxito y los que fracasan no se encuentra principalmente en el talento, sino en la diligencia y en el esfuerzo. Un día de año nuevo, en el famoso desfile de las rosas que se lleva a cabo cada primero de enero del nuevo año en Pasadena, California, una hermosa carroza de repente falló y se detuvo. Para la sorpresa de todos los espectadores y de los que participaban en ella, la carroza se había quedado sin gasolina. Todo el desfile se detuvo hasta que alguien pudo ir y conseguir una lata de gasolina. La ironía de esto fue que esta carroza representaba a la compañía petrolera Standard Oil. Con sus vastos recursos petroleros, su camión se quedó sin gasolina. De igual forma, aunque los cristianos tienen acceso a la omnipotencia del Dios Altísimo, si no la procuramos de todo corazón y aprovechamos buscándole a diario, nos quedaremos sin su inagotable provisión. Mi querido amigo y hermano, al acercarnos al final de otro año y a la víspera de uno que comienza, paremos por un momento en nuestra agitada vida y consideremos lo que hemos logrado en los últimos doce meses. ¿Ha sido uno donde procuramos buscar la misericordia de Dios? ¿O será que estuvimos tan ocupados que no dejamos un tiempo para buscarle en oración? El año que está por comenzar se perfila como un año lleno de mucha incertidumbre. La amenaza de esta pandemia continúa. El 2021 podría traer más momentos difíciles y quizás peores que el año 2020. Esa incertidumbre la podemos enfrentar tomados de la mano de Dios. Considéralo. Nuestro eterno y bondadoso Señor, Durante este año que termina, ha quedado al descubierto la gran necesidad que tenemos de Ti para enfrentar los días de temor e inseguridad. Perdona nuestra falta de confianza, nuestra debilidad humana que a veces ha sido más fuerte en nuestra vida. Y te rogamos, nos brindes Tu amparo y Tu perdón. Señor, aumenta nuestra fe y perdona cuando te hemos fallado, ya sea de palabra o de hecho, porque te lo venimos a rogar humildemente en los méritos sagrados y divinos de Jesucristo Tu Hijo, en quien el día de hoy nos amparamos como pecadores que somos. Amén. Amén.